Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente con unas declaraciones que ha dado Francisco Egas hablando un poco de Felipe Caicedo, de Cristian Ramírez y del tema de esos futbolistas y vamos a leerlo textualmente No es necesario armar polémica con este tema Ningún jugador está vetado en la selección, todos tienen las puertas abiertas Con Felipe Caicedo hablamos al inicio de las eliminatorias pero él decidió no estar en la selección Respetamos su decisión al igual que la de Cristian Ramírez No creo que haya que armar polémica con todo este tema La convocatoria va a salir en estos próximos días y que el profe viene trabajando en todo ello Yo no conozco los nombres Él nos presenta el momento que se hace pública la misma El profe Alfaro y su cuerpo técnico han demostrado que tienen mucha capacidad para armar las convocatorias Yo también deseo saber quiénes estarán en estos últimos partidos Bueno, pues ahí por un lado en este caso Francisco Egas dice que ningún jugador tiene vetada la entrada a la selección ecuatoriana de fútbol Pero bueno, comentó que ya con Felipe Caicedo y con Cristian Ramírez pues se habló al principio de las eliminatorias Ellos no accedieron, no aceptaron el llamado Así que entiendo pues que de alguna manera no se prevé que ninguno de los dos más sobre todo lo de Felipe Caicedo ya que digamos el puesto del lateral izquierdo está más cubierto pues que ninguno de los dos va a volver a la selección ecuatoriana de fútbol De todas maneras de aquí a primero hay que clasificar al mundial y bueno, es en noviembre así que el mundo del fútbol da muchas vueltas así que veremos finalmente qué suceda pero por el momento no se espera un regreso de Felipe Caicedo Pasamos a más informaciones desde el medio bolavip.com Comentan que el Sporting Club de Portugal recibió una demanda por Gonzalo Plata Esto fue porque salió una noticia desde Portugal de que se recibió pues eso una demanda debido a la compra de Gonzalo Plata El finchaje del ecuatoriano por el club portugués que se dio a principios del año 2019 que cerró esas negociaciones con Independiente del Valle pues posteriormente el diario Récord de Portugal informó que la agencia de jugadores fútbol división demandó al Sporting Club de Portugal alrededor de unos 565 mil dólares por unos montos adecuados producto del traspaso de Gonzalo Plata desde Independiente del Valle hasta el club portugués Esta agencia representaba al ecuatoriano hace algunos años y asegura no haber recibido ese monto de parte del Sporting El medio portugués también añadió que los reportes financieros de Los Leones del 31 de diciembre del 2021 reconocían una deuda con fútbol división de 395 mil dólares pero la agencia española lo demandaron por una cantidad mayor Los lipoetas deberán defenderse en los jugados y cancelar la deuda pendiente Así que bueno, pues vamos a ver qué suceda Desde luego que, bueno son temas judiciales el tema del traspaso de Gonzalo Plata pienso que en cuanto a la futbolística pues esto tampoco es que sea un tema tan tan relevante pero bueno, ahí está esa noticia acerca de Gonzalo Plata y bueno, pues representantes clubes, etcétera, etcétera Y bueno, también vamos a comentar un poco sobre el día de mañana que juega parte del Brighton contra el Tottenham vamos a ver si podemos ver ya alguna la convocatoria de Jeremy Sarmiento o si va a continuar con el Sub-23 y lo mismo de Moisés Caicedo que sabemos que no estaba contando prácticamente con oportunidades con Graham Potter pero lo que sí es bastante importante es la vuelta de los octavos de la Champions el Villarreal tiene que visitar Italia y vamos a ver si juega Pervis Stupignan si es titular recordar que bueno el último partido de liga jugó cuatro minutos no sé si es porque va a ser titular frente a la Juve también hay que recordar que Alberto Moreno está lesionado aunque estaba jugando más bien de extremo entonces bueno estará ante Pedraza y él vamos a ver pero desde luego que es un partido importante en la ida jugó 12 minutos y nada pues estaremos pendientes desde luego que va a ser un un verdadero partidazo y ojalá que clasifique el equipo de Pervis el Villarreal pues a los cuartos de final de la UEFA Champions League pon en los comentarios ¿crees que irá de titular? ¿crees que será suplente? ¿crees que será suplente y entrará en el segundo tiempo? bueno estaremos por ahí debatiendo sobre Pervis y el día de mañana por cierto que el partido es media hora más tarde de ese encuentro de la Premier League que estábamos comentando en el que jugará el Brighton frente al Tottenham en casa y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo antes de despedir recordarles que hoy he subido un vídeo súper interesante descubriendo un nuevo futbolista de raíces ecuatorianas que juega en el Atlético de Madrid que seguramente debe estar contento de que su equipo ha eliminado al Manchester United aunque sea el primer equipo y él está en inferiores y bueno pues tiene raíces ecuatorianas es bastante interesante proyección así que les dejaré como siempre por aquí el vídeo en las tarjetas rápidamente marchamos con los saludos saludar a Omar Portillo también saludos para Cristian Torres más saludos también por aquí para Darwin saludos para Edwin también saludos para Cristian Valencia también para Antonio Quintero también para Darlene para Gonzalo y hasta aquí ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de la noticia también recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como arrobasabiummanager también en Twitter como arrobasabiummanager y en TikTok que me pueden encontrar también como arrobasabiummanager nada les animo como siempre a que pongan en los comentarios que opinan de cada una de todas estas noticias y estaremos ahí en la cajita de los comentarios pues debatiendo un poco de manera sana pues un poco nuestras impresiones sin nada más que decir muchísimas gracias a todos como siempre por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla hasta la próxima ¡Suscríbete!